¡Seguir a Jesús es edificar tu vida sobre la roca, donde ni las tormentas más fuertes te pueden dañar! ¿Cómo llegar a ser cristiano? ¿Qué creemos? ¿Y cómo crecer en la vida cristiana? John Stott responde con sabiduría a estas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, invitándonos en cada estudio a crecer y a construir nuestra vida sobre el fundamento que es Cristo. John Stott es uno de los predicadores y líderes cristianos de mayor prestigio en nuestros días. Es pastor y autor de más de 40 libros traducidos a más de 60 idiomas. Con sabiduría y autoridad comparte las enseñanzas bíblicas de una forma profunda, pero a la vez práctica y directa. Sus escritos son joyas en cualquier biblioteca y obligatorios para quien desea acercarse al texto bíblico con una lectura fiel y seria. En el año 2021 celebramos los 100 años de su nacimiento. El propio autor nos cuenta de qué trata su libro en las siguientes líneas. Antes de decidir si voy a leer un libro o siempre quiero saber a quién o a quiénes se dirige el autor y qué lo ha impulsado a escribirlo. Es posible que estos pensamientos sean justamente los que ocupan tu mente al tomar en tus manos este libro. De manera que me propongo a contestar las preguntas. Al escribir he tenido en mente tres grupos principales de personas. El primer grupo comprende a los que han aceptado a Jesucristo recientemente. Es posible que tú entres en esta categoría. Hace poco que has tomado la decisión de acudir a Cristo personalmente con espíritu de arrepentimiento y fe. Has resuelto ponerte en sus manos como tu salvador y señor. Este es un comienzo indispensable para comenzar la vida cristiana. Pero no es más que un comienzo. Ahora se presenta ante ti el largo camino del peregrinaje cristiano. Quieres seguir a Cristo por su senda. Pero, ¿cómo puedes prepararte para emprender el viaje? ¿Qué cosas debes creer? ¿Cómo has de comportarte? ¿Qué puedes hacer para crecer? Estas son algunas de las preguntas que intento contestar en estas páginas. En segundo lugar, tengo en mente a quienes se están preparando para ingresar como miembros de la iglesia. Ya sea por medio del bautismo o de alguna otra manera. Prácticamente todas las iglesias tienen requisitos y procedimientos para el que desea ser recibido como miembro. Lo que se exige para este fin varía. En algunos casos se considera suficiente una simple confesión de fe en Jesucristo. En otros se prepara un curso de estudio bastante completo y hay mucha sabiduría en proceder así. Más todavía, el periodo de preparación para ingresar como miembro de la iglesia es una oportunidad para que la persona medite en lo que significa ser cristiano en el mundo de nuestros días. Tercero, pienso en quienes llevan muchos años como cristianos. Habiendo aceptado a Cristo y habiendo ingresado en la iglesia mucho tiempo atrás, apenas recuerdan la instrucción no recibida antes de hacerse miembros. En consecuencia, sienten la necesidad de someterse a un curso de repaso sobre los fundamentos cristianos. ¿Qué terreno abarca entonces este libro? Antes de salir a pasear por el campo, ya sea a pie o en automóvil, a menudo resulta conveniente consultar un mapa, con el fin de saber con claridad hacia dónde queremos encaminarnos. Y lo que tendremos oportunidad de ver es útil para un panorama completo. Abuelo de pájaro del camino que hemos de recorrer antes de iniciar la excursión. El mapa del discipulado cristiano que ha intentado trazar incluye las tres áreas denominadas los comienzos del cristiano, las creencias del cristiano y la vida del cristiano. Abuelo de pájaro del camino que hemos de recorrer antes de iniciar la excursión.